No vale la pena Es suficiente, quiero portar y joder Que no vale la pena Tus distanquecitas Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón El amor de corazón Si siempre yo te veo Corazón Que no Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Ay, mero papi Yo voy por la calle De la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias Ay, ¿qué me puede suceder? ¿Qué va? Yo quisiera Tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo Yo nací pobre Es por eso Que no Me puedes querer No tengo dinero Y nada que da Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres Me puedo querer Y algo si no puedes Y aún no me puedes Y no te quiero Tú y yo Yo pego dinero Y no te quiero Y no te quiero Lo único que tengo es amor Y no me puedes Y algo no Para amar Y me puedes Que si tú me quieres Y no me puedo querer Y no me puedo querer Pero si no puedes Y no puedes Que no tienes Y no tienes Y no tienes ¡Vamos!